Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en la cocina de Total Iglo. Ella no lo sabe. Esto es una sorpresa que yo le quiero hacer. Voy a hacer el arroz con leche que todo el mundo me dice que queda increíble, que lo haga en las fiestas. Oye, ¿por qué no es arroz con leche? Yo no soy cocinero experto, así que si ven que me quemo un poco al guayabal, no se preocupen, son gajes del oficio. Yo entiendo que la cocina tiene sus riesgos, así que no digan nada. Si les gusta el arroz con leche y lo hacen y es lo mejor que han probado, denle like para que no lo quiten. Si no, pues ni modo, lo va a quitar de todas maneras, porque a lo mejor no les gusta a ustedes el arroz con leche. Pero háganlo y pruébenlo, y denle un like al canal y digan, oiga, el arroz con leche que hicieron esto muy buenísimo y todo. Órale, pero es secreto, así que ahorita regreso. Voy por los ingredientes, va. Pues bien amigos, ya fui por todos los ingredientes, todos los que encontré. Lo único que no encontré fue las ramitas de canela, pero aquí tengo canela en polvo. Bueno, les voy a dar la receta. Son dos tazas cafeteras de arroz, leche condensada, leche evaporada, una cascarita de limón para quien guste, canela en polvo, vainilla y leche. Bueno, hay que apurarnos antes de que llegue el total y me saque de la cocina, va. Pues bueno amigos, ahora sí vamos a empezar a prepararlo. En un topper que tengan ustedes de plástico, vamos a vaciar nuestras dos tazas de arroz. Estas tazas, por cada una, vamos a poner tres tazas de agua y lo vamos a dejar, este, que se vaya limpiando, enfagando y le cambiamos. Quien quiere, yo siempre le cambio el agua, hay quien no le gusta, bueno, yo lo hago porque así me enseñaron, yo le cambio el agua una o dos veces, son tres tazas, tres tazas de agua por cada taza de arroz, sí, entonces ya que tenemos nuestro botecito, ahora le vamos a poner el agua. Bueno amigos, pues como ustedes pueden ver, ya le vacía aquí el agua, ya más o menos le doy una empagadita y lo voy a dejar reposando por un espacio de 5 a 10 minutos, después ya le cambio el agua, ya le doy una empagadita y ya después la vamos a empezar a preparar. Amigos, pues no encontré para nada las rajitas de canela, siempre llevan, recuerden cuando empiecen a calentar su agua, tres tazas de agua por cada taza de arroz que pusieron y en el agua van a poner unas rajitas de canela, pero como no encontré aquí en la cocina de Totali, solo así que no sé qué onda, yo le voy a poner un poquito de canelita, ahorita le vamos a poner un poco para que también sepa canela el agua, ok, y así vaya calentándose un poco antes de poner nuestro arroz, ok, así que ya saben. Pues ahora sí que ya está aquí el agua, vamos a colarla, miren, miren todo lo que está aquí, vamos a poner aquí ya el agua en el colador con nuestro arroz, que se le vaya toda el agua, bueno amigos, pues ahora sí ya vamos a vaciar nuestro arroz, con el agua que ya está caliente, hay que vaciarlo, no dije hay que vaciarlo, con calma, con calma, aquí está el arroz, el arroz uki, muy bien, muy bien, va a quedar, espero deliciosos, eso sí, no le digan a todo mundo después que le sale, mi quisiño puede decir, ay oye hazme en mi casa y tráete el arroz, al menos que a ustedes les encante hacerlo, pues hagan, y si no pues ganan, ay mira te digo como se hace, y ya pasa, eso es mejor, no, bueno, pues ya lo saben amigos, bueno, aquí está nuestro arroz, listo, bueno, va, amigos, pues como ustedes pueden ver el agua, ya está dando su hervor, cuando eso empiece a ver, empiecen a ver esas bolitas así que sale de, que empieza ya a dar su primer hervorcito, le van a bajar la flama un poco, no todo apagarlo, o sea, un poquito la flama, que se tranquila, tenue, y ahí lo vamos a dejar un rato hasta que empiece este, ya va a apagarse un poco el agua y a cocerse bien el arroz, ahorita lo vamos a grabar también esa parte, amigos, pues ahora a continuación le vamos a poner para quien guste, una rajita pequeña, aquí está, mostrándole, de limón, para quien guste, esto es su opción, ahí está, listo, ya le bajé la flama, ya está la mitad o un poquito menos, y ahí lo dejamos hasta que empiece ya a evaporarse el agua y a cocerse el arroz, amigos, pues esto va quedando increíble, ay huele delicioso, miren, de todas maneras hay quien acostumbre, yo también lo hago, tapar el arroz, pero cuando no tiene mucha agua, y déjenle un poquito para que respire, a quien guste, no hay quien lo cierra todo, yo lo dejo así para que no se riegue, porque luego a veces que se cae el agua, siempre le dejo un poquito que respire, vamos a dejarlo así, unos 10 minutitos, si ven que ya se está evaporando el agua, entonces en ese momento lo destapan, y ya empiezan a moverlo, y ahorita vemos la parte de la preparación, porque si no se les quema de abajo, y bueno, se hace un batidillo, entonces mucho ojo con eso, pendientes, amigos y amigas, pues es el momento crucial del asunto, vaciarle la lechita, a ver, esto ya es a cuestión de como le gusta a alguien cremoso o no cremoso, es acá tanteo que le vamos a poner más leche, miren, ya aquí vean, mmm, que rico, wow, a mí me gusta bien, bien cremoso, porque si no, ni parece arroz con leche, parece puré, entonces póngale leche, es arroz con leche, no puré, eh, para que sepan amigos, aquí ya le vacié, ya este, la leche natural, o sea, lo que es la leche común y corriente, no, la leche, ahora, paso siguiente, miren, y no se nos batió nada de abajo, que es lo importante, que no se pegue, wow, ahora, pasaremos con la leche evaporada, si, así, miren, vamos a usar la lechita evaporada, wow, 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 como diría un perrito, wow, wow, amigos, pues ahora, después de la leche evaporada, vamos a ponerle el dul, el endulzante, que es la leche condensada, verdad, esta, que es, y ahora sí que es a gusto de cada quien, hay quien les gusta mucho, pues le pongan dos latas, no, y hay quien le gusta con poquito dulce, pues le pongan ahí a su gusto, también lo personal, yo ahorita lo voy probando, es lo importante, cuando alguien hace la cocina, hace algo de cocinar, pues irlo probando, no, a ver qué tal está de sazón y todo, continuamos ahorita amigos, bueno, como ven, ya una vez, que vacíe todas las tres leches, pues ya es que estoy dándole vueltitas, para que se impregne bien, no les aconsejo, que lo prueben ahorita, porque esto está, como lumbre, y yo me acabo de dar dos quemadas, que de veras de poca, pues es que no soy chef amigos, estas son simplemente recetas de, que yo sé de, de las abuelitas, de que ven, para que tú sepas hacer el arroz, que me pides, que te quede religioso, soy yo, ay abuelita, pero como, si, si, hazlo tú, mira ahora tú solo, y ya si aprendí, a base de tener cinco ampollas, y así, abuelita, me jodas tú, no en buena onda, no, 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 hazlo tú, pues así, a base de golpes, aprendí, hacer el arroz, y no es por nada, yo creo que superé a mi abuelita, eh, porque a mi abuela, pues entre que lo hacía, lo batía y se dormía, pues imagínense amigos, se le quema, ay dale la vuelta, ya se me quemó el arroz, ay abuelita, y en fin, así que está esto, de rechupete, vamos a dejar que se enfríe un poquito, y lo probamos, vale, bueno amigos, pues ahora sí, le vamos a poner la vaininita, ya medio le probé, porque está bien caliente esto, o dejé la cuchara, creo que como cinco minutos, o sea que se enfriaba, entonces le vamos a poner aquí, miren lo que ustedes quieran, yo le pongo un chorrito así, listo, y esto pues aparte que le va a dar un colorcito, pues le da un tonito así, un saborcito como avainillado, muy sombroso, miren como cambia hasta el color, ya vieron, no nada más es de que, ay pues sabe a vainilla, no, también cambia el colorcito un poco, y así es que no se vea tan, tan descolorido, no, el arrocito tan, tan sabroso, pues bueno amigos, básicamente esto es todo nuestro arroz, espero les haya gustado, al ratito lo probamos, y vemos como nos quedó, a todos, vale, ahí está, amigos, pues este arroz, ya se coció, pues bueno, vean nada más, ya vieron, claro, al que le guste más espesito, pues le pone más lechita, verdad, ahora vamos a hacer la prueba, ay, a ver si no, está temada de boca otra vez, diría mi abuela, es fejoder, espérate, hombre, voy a dar una también, está calientísimo, a ver, mmm, rilísimo, delicioso amigos, delicioso, de veras, que lástima que no están aquí, si no les convidaría, pero pueden hacerlo ustedes, y les queda increíble, al ratito, lo voy a presentar, en su platito, y todo, y ya cuando llegue, total y glo, que lo vea, diga, ay, me trajeron arroz, y le voy a decir, no, el arroz lo hice en tu casa, que tal, y bueno, bye, chao, besos, pues bueno amigos, aquí está nuestro delicioso, arroz con leche, ya servido, y presentado, y no es por nada, a continuación, lo probaremos, quedó, miren nada más ustedes, delicioso, increíble, pues amigos, pues ya sorprendimos, a total y ustedes van a quedar muy bien, lo más increíble de este arroz, es el sabor, háganlo justo, como yo les digo, y no es por nada, ustedes me comentarán, si de veras es el mejor, que han probado, o han probado mejores, pero bueno, tiene una pinta increíble, pero, lo mejor, como les digo, es un sabor que tiene, pero es un delicioso, los invito, pruébenlo, háganlo, y ahorita lo vamos a probar, no nada más es presentado, pues bueno amigos, llegó la hora, de probar, este delicioso, arroz con leche, vamos a ver, cómo nos quedan, cómo quedó, yo lo veo muy bien, pero el sabor es lo importante, así que vamos a darle, una buena degustación, a ver, híjole, no es que lo haya hecho yo, pero está delicioso, háganlo, ustedes también, les van a decir lo mismo, traten el arroz con leche, traten el arroz con leche, te queda increíble, si les gusta, si no, díganle, ahí lo vi en YouTube, ahí ve la receta, amigos, pues me dio mucho gusto, hacer un platillito, para ustedes, sorprendiendo a los que no saben, este video, pero bueno, espero que les guste el arroz, y que sea este, ya que mi abuelita, no está presente, sepan que le gané, ella me lo enseñó, y le gané, quedó delicioso, me dio mucho gusto, saludarlos amigos, cuídense mucho, que estén muy bien, hasta luego, bye,